¿Qué es la importancia de las personas? Vamos a seguir esta visibilidad y contranarrativas del curso del odio, contar sin odio, odio sin contar, lo vamos a hacer de la mano de tres compañeros periodistas a los que su diferente recorrido profesional ha llevado a diferentes ámbitos del periodismo, cada uno desde su lugar, pero siempre teniendo en cuenta esto que os contaba al principio de las personas. La mesa redonda de, entre comillas, expertos, yo refiero a varios periodistas que saben de lo que estamos hablando, se llama Las malas noticias no son buenas noticias. Os cuero que yo no he puesto el nombre de esto, no he sido yo, pero me parece muy acertado porque estos siglos, os sube decir yo muy a menudo, vivimos bajo la tiranía de las malas noticias. Ejercen una tiranía absoluta sobre la actualidad, sobre la realidad también de las personas y muchas veces, sin darnos cuenta, empujamos a la ciudadanía, empujamos al imaginario colectivo a estar absolutamente absoluto e inmerso en las malas noticias. Bueno, ya me callo y os presento a los compañeros que van a debatir en un ratito sobre este asunto, que son, voy a empezar por la izquierda a la derecha, Javier Díaz Muriana, periodista, técnico de proyectos y comunicación en la asociación Al-Quds, de solidaridad con los pueblos del mundo árabe. También es secretario de organización del sindicato de periodistas de Andalucía y él nos va a hablar de la implicación del discurso del odio en los medios de comunicación relacionados con el crecimiento de la islamofobia en España. Un tema, desde luego, bien interesante y siempre circulando sobre la acción de los medios. A su lado está Diana Fernández Romero, ella es profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Rey, Juan Carlos de Madrid. Iba a venir con ella, con esa saez, otra compañera de la Universidad de Castilla-La Mancha, con quien está trabajando en un proyecto maravilloso, pero ha tenido un problema no ha podido venir. Seguro que Diana nos lo cuenta muy bien en esa temática de género y prostitución en los medios, un tema no menor, no menor que también, como podéis ver, casi a diario aparece en los medios. Y finalmente a mi izquierda tengo a José Manuel González Huesa, pues Manuel es director general de la Agencia de Noticias en Primedia. La Agencia de Noticias en Primedia es la, digamos, en peso, la tercera del país después de EFE y Europa Press. Y sobre todo es una agencia centrada en lo social. El equipo contará, pero es una agencia que, me gusta mucho decir a mí, trufa la actualidad, pone al mismo nivel que la política, la economía, la cultura, los temas sociales. Y eso lo hacen desde S&P. Así que, si os parece, comenzamos ya. Vamos a, no sé si tenéis alguna predilección para empezar, pero bueno, como veo que Javier está allí a tope enganchado con dos ordenadores al mismo tiempo, pues le dejamos a ver que arranque, ¿vale? Adelante, Javier. Muchas gracias. Bueno, sí, yo también soy alisto a las pantallas que os veo ahí con los móviles enganchados. A mí me pasa igual, solo que con los dos ordenadores. Bueno, contaros un poquito, me han pedido que explique brevemente cuál es la asociación de la que vengo, de la asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe. Y bueno, es una ONG pequeñita. Básicamente, realizamos campaña de sensibilización. Y sobre todo, una de nuestras banderas es la campaña de boicot, de sensibilización y sanciones contra el apartheid iraní. Y bueno, no está sólida que esté hoy aquí para hablar también de la islamofobia, porque, como veremos durante la presentación, tiene mucho que ver lo que está pasando en Palestina con el actual clima de islamofobia que hay ahora en Europa, ¿no? Ya veremos cómo se conjugan varias realidades, ¿no? Vamos a presentar esto. Cuando me propusieron hablar de este tema, una de las primeras cosas que pensé fue vamos a hacer un análisis de contenido, ¿no? Pero, en realidad, bueno, podéis encontrar muchísimos análisis de contenido y es algo que con la práctica, pues, se ve fácilmente, ¿no? Bueno, creo que lo más importante es ver un poco, al principio, los números con los que contamos cuando hablamos de islamofobia y cómo eso se ha convertido en un problema capital hoy día, en cómo el hecho de hablar de los discursos de odio en los medios de comunicación creo que es el tema del momento, que es de lo que tendríamos que estar sumamente preocupados como profesionales de los medios de comunicación y, sobre todo, como comunicadores, pero también como ciudadanía. Y de lo que sí vamos a hablar es de ver un poquito cuáles son los orígenes y qué causas sociales configuran el odio, ¿no? Configuran el odio al diferente o el odio al ellos y la construcción de nosotros, ¿no? Vamos a intentar lanzar algunas ideas y sí que me gustaría que al final pudiéramos debatir un poco sobre esto, ¿no? Para empezar, números que asustan. Como podéis ver ahí, la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia apuntó en 573 incidentes en 2016, incidentes islamófobos, denunciados, de los cuales se sabe algo, ¿no? Esto es un aumento del 100% respecto a la 2015. Desde el 2014 nos encontramos con un aumento de hasta un 500% de las denuncias por islamofobia. Es hoy día el principal delito de odio en España. Y, sin embargo, se escucha hablar muy poco de esto, ¿no? Parece que los delitos de odio, lo veremos un poco más adelante, se están cebando precisamente con aquellos que hacen humor con la sátira política u otras cuestiones que nada tienen que ver con esto y que se les aplica esas leyes antillijaristas, ¿no? Y, sin embargo, nos encontramos que el principal delito de odio es precisamente esta la Islamofobia. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea cifra en un 80% los incidentes islamófobos que no se denuncian. Si tenemos un aumento del 500% desde 2014 hasta ahora y un 80% de los incidentes no se denuncian, nos hace vislumbrar un problema de dimensiones gigantes. Entonces, estamos hablando de una marea de odio contra el Islam, contra los musulmanes, contra lo árabe, que está siendo totalmente ocultada, entre otras cosas, por eso, porque los mecanismos para ofrecer protección, para ofrecer precisamente esa protección que necesitan las víctimas, no se dan. Y, además, no solo eso, sino que se invisibilizan, ¿no? En la plataforma Ciudadana Controlar la Islamofobia nos hablan de ocho indicadores para detectar si una noticia, o si un comentario, o si un acto es un delito de odio, ¿no? Bueno, aquí los tenéis. El primero es si el Islam es un bloque monolítico, estático y refractario al cambio. Es decir, si el Islam, a pesar de su diversidad, de todo lo que contiene que haya 1.500 millones de personas en el mundo, sin embargo, siempre se habla del Islam como un bloque monolítico, como algo homogéneo. El Islam es radicalmente distinto a otras religiones, como si no tuviera nada que ver con la otra religión, a pesar de ser una más de todas las que hay. El Islam es inferior a la cultura occidental, es primitivo, irracional, bárbaro y sexista. Es como previo a esa ilustración que parece que ha pasado en todas las sociedades, pero que parece que esa ilustración nunca pasó por el Islam. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? En la época andalusí, donde había luz era en la parte musulmana y donde había tinieblas era en la edad media del cristianismo, ¿no? Y sin embargo, se reniega a esa historia que es también nuestra historia, nuestra construcción de nuestra propia identidad, ¿no? Como españoles, ¿no? En este caso. El Islam per se es violente y hostil, es propenso al racismo y al choque de civilizaciones. Y esto es muy importante porque el choque de civilizaciones es una idea que se lleva trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Que comienza en los años 70 y que, bueno, Samuel Huntington realiza ese libro para contraponer esa teoría del choque de civilizaciones, de una pelea, de una especie de guerra santa entre Occidente y el Islam, Occidente y Oriente, en contra de lo que ya defendió el palestino Eduard Saeed con su libro Orientalismo, ¿no? La idea de que en el Islam la ideología política y las religiones están íntimamente unidos, esa excepción árabe de es imposible la democracia con el Islam, es imposible la democracia con las poblaciones árabes, el rechazo global a las críticas a Occidente formuladas desde el ámbito musulmán no se permite que los musulmanes puedan criticar a Occidente como si desde un punto de vista enocéntrico nosotros solo pudiéramos dar lecciones y ellos siempre, claro, no recibirlas. La justificación práctica discriminatoria es excluyente hacia los musulmanes, la consideración de dicha hostilidad hacia los musulmanes como algo natural y habitual, algo que no se cuestiona y que sí se cuestiona con otras comunidades racializadas, y algo muy importante es la ilhamofobia de género, ¿no? Que además nos invita a pensar un poco sobre precisamente eso, la racialización de las comunidades sobre las cuales impulsamos el odio, ¿no? Principalmente las mujeres, que tienen esa visión de que, bueno, son sumisas, son ignorantes, son portadoras de una cultura atrasada, ¿por qué siempre las mujeres, y ahora veremos algunos datos, ¿por qué visten el velo? Porque son el objeto racializado, el objeto de dominio, en definitiva. Los hombres también, cae sobre ellos la ilhamofobia de género, los hombres solo por ser musulmanes, solo por ser árabes, son violadores, son depredadores sexuales y, por supuesto, son machistas. Pues aquí tenemos algunos datos, fijaros, en ese aumento desde 2014, y fijaros cómo la mayor parte de los ataques, de los incidentes por ilhamofobia, se dan sobre todo contra la mujer y contra la mezquita, contra aquello que es fácilmente identificable, y contra las mujeres precisamente por eso, por el uso del velo, por esa fácil racialización del objeto a dominar, que es el musulmán. Aquí tenemos otros datos bastante interesantes, donde vemos que la mayor parte de los ataques, de los incidentes por ilhamofobia, se dan sobre todo en Cataluña. Bueno, uno de los hitos que en España empezó precisamente a impulsar, o el momento en el que se desató con mayor virulencia la ilhamofobia, fue precisamente después de los atentados de Barcelona. Después del atentado de Barcelona, el hashtag Stop Slum fue trending topic, no solo después, durante varios días, sino que en el mismo día de los atentados, fue trending topic. Y empezaron a circular muchísimos bulos por WhatsApp. Algunos ejemplos. Asesinos, lo vais a pagar. Moro que reza, mancheta la cabeza. Vais a morir putos moros en las mezquitas. Aquí tenemos algunos. De Alfonso Rojo. Aquí otro, mientras trabajas y pagas religiosamente hacienda, y hacen cola para disfrutar de tus servicios. Otro de esos rumores que ponen la diana a los musulmanes. Los musulmanes seguirán asesinando porque saben que lo único que vamos a hacer es poner velas y flores. Esto también es un recurso que utiliza mucho los voceros del odio, que es precisamente polarizar la situación. Es decir, o estás a favor o estás en contra. Pero no valen medias tintas, no valen crisis, no valen oportunidades para el diálogo, porque eso precisamente es lo que provoca que se desactive ese racismo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante como los ataques son incluso más virulentos contra esos que piden diálogo, como contra aquellos que, en definitiva, retroalimentan esa misma idea. Ya veremos más adelante que el yijarismo y la homofobia son dos caras de la misma moneda. Uno se retroalimenta precisamente al otro. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Gracias por la invitación a participar en esta escuela. Es un placer para mí. Quiero disculparme con respecto a Vanessa Saiz, que no ha podido acudir por problemas personales, pero ambas, junto con otras personas, formamos parte de un equipo de investigación que estamos abordando el estudio sobre los imaginarios. Una de las partes de la investigación que realizamos en este equipo trabaja sobre cuáles son la labor de los y las periodistas. A su vez hemos analizado las guías que se editan para cómo informar sobre prostitución y trata, muy escaras todavía, dado que, como sabéis, hay una amplia proliferación y trabajo sobre cómo informar sobre la violencia de género, pero sobre la prostitución y la trata apenas hay nada. Entonces, nos interesa analizar la publicidad. Por supuesto, hemos analizado mucha publicidad online, que es sobre prostitución. Hemos analizado también publicidad sobre prostitución y trata institucional. Hemos trabajado sobre esas guías y, además, trabajamos con periodistas para comprender cuál es su relación con este tipo de información cuando han de redactar una noticia o, cuasi peor, hacer una noticia para televisión. Digo cuasi peor, dado que, como sabéis, informar en televisión implica imagen. Y, como os contaré ahora, cuando se informa sobre prostitución o se informa sobre trata, es preciso tener imágenes, por supuesto. Podemos focalizarnos solamente con las imágenes, pero es la cuestión de dónde proceden esas imágenes, qué nos cuentan esas imágenes. Claro, cuando abordamos esta cuestión, estamos pensando en los medios como mediadores, no tanto como instrumentos o como intermediarios, y estamos pensando en esa labor de mediación fundamental que realizan, donde se inscriben actores y perspectivas, y donde hay actores con intereses específicos en los asuntos y controversias que nos abordan, como es el caso de la controversia de la prostitución. Esta pequeña parte de los estudios que hacemos, lo que voy a contarnos es un estudio que hemos hecho para aproximarnos a cuáles son las opiniones y las percepciones de algunos profesionales de la comunicación que pensamos que están incidiendo como mediadores y mediadoras en la controversia sobre la prostitución y trata. Queremos ver cuál es su grado de conciencia y su responsabilidad en el debate que hay sobre esta cuestión, en la esfera pública, y también desde qué ángulos y prácticas participan en él. Por ello hicimos un pequeño corpus de entrevistas a seis periodistas, pero sobre todo lo que nos aportó más información fue un seminario que hicimos en la Facultad de Comunicación de Periodismo de Cuenca, donde reunimos a 16 expertos y expertas que abordan el tema de la prostitución desde distintos ámbitos, es decir, que acudieron prostitutas, que acudieron policías, que acudieron periodistas, que acudieron asociaciones pro abolicionismo de la prostitución, y en una jornada completa en la que estuvimos haciendo una serie de dinámicas, pues de ahí salieron un montón de aproximaciones, sobre todo de la parte periodística, de cómo entendían que debía ser información sobre prostitución y trata, y también cómo es. Bueno, queríamos ver si realmente los periodistas estáis especializados en prostitución y trata. O sea, sabemos que no es una especialización, pero sabemos que también hay periodistas que necesariamente han de informar sobre este tipo de cuestiones. ¿Qué hacen los periodistas cuando se enfrentan con esta información? ¿Cómo perciben las representaciones hegemónicas que se realizan sobre la prostitución? ¿Qué ámbitos de intervención y cambios consideran que son necesarios para mejorar las representaciones sobre la prostitución y la trata en los medios de España? ¿Qué grado de profesionalidad y grado de influencia creen que tienen como profesionales? ¿Y cuál es su posicionamiento en la controversia y la identificación de los factores de influencia? También les preguntamos si eran pro-abolicionistas o si eran pro-regulacionistas de la prostitución. Porque, como sabéis, en España, sobre todo, el debate en el ámbito feminista político en la esfera pública está muy posicionado, muy dicotomizado en esta doble postura sobre si se abole la prostitución o sobre si se regulariza. Sabéis que en el ámbito político casi todos los partidos son pro-abolicionistas con la excepción de ciudadanos cuando ha planteado regular la prostitución pero solamente en locales o en la calle y que las mujeres y las prostitutas sean autónomas. Lo propuso en su campaña electoral, en la más reciente, o en los movimientos tan seguidas. Y Podemos, que tiene esa postura que está un poco en un pie y en otro. En ocasiones, generalmente, no se... Por supuesto, no está a favor de la regulación de la prostitución pero en algún momento también ha planteado la cuestión de esa prostitución que podríamos llamar, muchas comillas, voluntaria. Y el resto de los partidos, como sabéis, siempre han mantenido una postura pro-abolicionista. Pero, ¿qué pasa con los y las periodistas? ¿Qué pasa con esa mochila que llevamos como periodistas cuando nos enfrentamos a ciertos fenómenos en los cuales tenemos también un posicionamiento? Como decía, las imágenes... Vamos a ver varias imágenes que están conviviendo con nosotros, nosotras cotidianamente, con las que vemos en telediarios, las que vemos también en los medios. Recuerdo un congreso que se hizo en mi universidad sobre prostitución y trata. Era un sesgo absolutamente abolicionista. Y en el país se hizo una noticia y se ilustró con una de estas imágenes. O sea, es el absoluto acriticismo con respecto a qué imágenes utilizamos para ilustrar información, como en este caso, que era un congreso que además todas las participantes eran abolicionistas de la prostitución. Bien, identificamos tanto en el seminario como en las entrevistas en profundidad dos perfiles. Podemos ver si mañana tuviéramos que ejercer el periodismo, ¿dónde estaríamos? ¿Realmente tendríamos esa especialización? ¿O qué podríamos hacer para tenerla? Porque hay periodistas que, como sabéis, abordan el fenómeno migratorio, tienen cierto enfoque de derechos humanos, manejan fuertes fuentes diversas, digamos que quizás se podrían mover, saber a quién acudir cuando han de realizar una información sobre violencia de género, sobre prostitución, sobre trata. Pero también había periodistas no especializados, se declaraban así, sus fuentes son, como en otros muchos casos, institucionales, su documentación, por tanto, es muy restringida, sobre todo su fuente es la policía y la Guardia Civil, que es la que monopoliza prácticamente toda la información que vemos en los medios sobre prostitución y trata. Esta cuestión del sentido común, ¿no?, que se abogan por el sentido común, no son las únicas personas en España, sabemos en la espera pública que hablan sobre el sentido común, cuál es el sentido común, claro, habría que plantearse, ¿no?, si tú utilizar la palabra prostitución o prostituida, ¿qué es más de sentido común, no?, habría que plantear estos periodistas. No es un tema prioritario, entienden que no es un tema prioritario, en los medios en los que trabajan. O sea, hay que convencer a los editores. Recuerdo un periodista de televisión española que decía yo puedo estar realizando una investigación durante mucho tiempo, pero o lo ven clarísimo, o está el tema de las imágenes, claro, que si vamos a utilizar imágenes de archivo en un informativo prime time, no, no, me tienes que traer algo fresco, ¿no?, entonces hay que convencer a los editores y como ya sabéis, generalmente, pues es un tipo de información que aparece en contextos de noticias de tribunales, de sucesos, siempre vinculados a la marginalidad. Y como decíamos, es una información que sobre todo promueve en fuentes oficiales y, por tanto, la información se aborda desde una perspectiva policial, todo el lenguaje, la narración, está absolutamente, ¿no?, impregnado de este modus de comunicación que hay en este contexto, ¿no? Entonces sí que en ocasiones recurren las fuentes expertas, pero precisamente en el seminario analizamos cuáles son estas fuentes, quiénes tienen la competencia comunicativa suficiente como para, no, traspasar ahí a la esfera pública y poder colocarse como fuentes. Al final son las asociaciones pro-abolicionistas, al final son las asociaciones pro-abolicionistas. Si yo os hablo de Taira, seguramente os suena. ¿No? ¿O no? Bueno, en Taira ha sabido tener esta competencia comunicativa, sí está en el discurso público, ¿no? Pero hay, si os hablo de Mabel Lozano, también habéis oído hablar de Mabel Lozano, no solamente porque sea o haya sido una actriz, sino porque ahora mismo todo lo que tiene que ver con respecto a la trata, pues está focalizado en ella. Hay una vinculación ahí con la institución, entonces ella es la que hace las campañas, la que pone voz, la que pone además cara. Mientras que los periodistas especializados decían que sí tenían algunas otras fuentes, pero como decimos, son siempre las fuentes con competencia. Por tanto, este tipo de imágenes es, como digo, las imágenes y, por supuesto, los textos, ¿no? Es decir, ¿qué es todo nuestro imaginario? ¿Qué es una prostituta? ¿Dónde están las prostitutas? ¿Cuáles son las víctimas de trata? Si tuviéramos que poner la imagen, ¿no? Sería este tipo de imágenes. Igualmente, pues todas esas arredadas, ¿no? Esa información sobre la arredada policial, con los policías de espaldas, con las mujeres de espaldas, en esos clubes, ¿no? Y toda esa idea de lo marginal, de lo que está, absolutamente no son ellas, realmente. Siempre apostamos porque hay que recomendar, plantearse las buenas praxis, ¿no? O sea, dar pautas de qué podemos hacer. Nadie las ha enseñado, ¿no? Entonces, como decimos, y con respecto a la violencia de género, parece que si no hemos trabajado mucho, con respecto a cómo trabajamos sobre prostitución y trata, no tanto. Y, por supuesto, siempre debemos hablar a los y las periodistas de que esa agenda que tenemos de fuentes, que la hemos de diversificar lo máximo posible. Sabemos, no podemos escudarnos de la cuestión de los tiempos, ¿no? La inmediatech, si trabajo en un medio digital, la tele, las imágenes, sino que hemos de pelear por tener una interesante, importante agenda diversificada, con fuentes especializadas, ¿no? Y plantearnos si siempre llamo a la misma persona o si intento abrir otros caminos. Resulta muy interesante cuando alguien ha sido un caso, por ejemplo, yo he seguido de Juan Arribas, ¿no? He tenido que hacer un trabajo ahora y me he leído, no se sabe cuánta información que se ha publicado sobre Juan Arribas en los medios españoles. Y, claro, casi siempre están en manos de los mismos periodistas, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo se repiten constantemente las fuentes. Y creo que esto es una importante labor en la que hemos decidido las facultades de comunicación, ¿no? E igualmente, atender a que las víctimas son vulnerables. Esto no quiere decir que sean vulnerables de pues per se y que esta sea su identidad. Sino que en ese momento están en una situación de vulnerabilidad y, por tanto, un enfoque sensacionalista puede, ¿no?, incidir en esa vulnerabilidad. No nos olvidemos que las personas de las quienes hablan, de las cuales hablamos, también son nuestros públicos. No hablamos solo para nosotros. Esas mujeres también son públicos. Y, por tanto, pensamos que los medios pueden ser reparadores. Que los medios también pueden ejercer, ¿no?, una función de justicia reparadora. En el sentido de, debemos de denunciar esta situación, pero igualmente esto es un espacio para, ¿no?, que la víctima, la persona, pueda hablar porque ella se sienta reconocida en ese relato que estamos elaborando. Y para eso es fundamental el tratamiento integral de la información, ser conscientes de la labor mediadora que tenemos como periodistas y, por supuesto, ser valientes e incorporar la perspectiva de género. Una cuestión que, cuando lo debatimos en Cuenca, los y las periodistas presentes plantearon que no eran capaces de hacer esto porque entonces ponían en peligro la neutralidad. Y ahí vamos a plantearnos, ¿no?, como periodistas ya, o futuros periodistas, sí, cuando vamos a afrontar información sobre la identidad de género, por ejemplo, relato un caso de acoso sexual que acaba de ocurrir. ¿Qué pasa? ¿Cómo meto ahí la perspectiva de género? ¿Me la como? Porque entonces ya no soy neutral o eso implica que las fuentes que voy a utilizar, el lenguaje que voy a usar, todo va a tener una mirada de género y evitaré, por tanto, esa es mi opinión, ¿no?, hacer este tipo de información sensacionalista, machista, for policial, para eso que están los relatos policiales. Eso es una fuente, pero nuestra responsabilidad es transformar este relato, ¿no?, plantearnos. Voy a una manifestación pro derechos de prostitución. Es decir, tenemos que desplazar los marcos de sentido. ¿Y por qué no incorporamos a los demandantes de la prostitución? En el ámbito local, quienes trabajéis en local, ¿no?, que es donde se suele empezar en el periodismo. Sabemos que en un montón de pueblos, municipios, ahí está el típico puticlub, ¿no?, pero es como una isola, ahí nadie entra. En la información local, eso no se toca, ¿no? Quizá podemos indagar qué está pasando ahí, en ese club de alterne que está cerca, ¿no? Yo me planteo, nos planteamos si este tipo de información, si estamos hablando de alternativas en la representación con respecto a la prostitución, si medios como el español, digo, esta es una noticia del español, ¿no? Tengo aquí la… no sé cómo voy de tiempo, supongo que fatal, ¿no? Chema, voy mal de tiempo. Va a regular, va a regular. Estás notando también mi mirada, ¿no? ¿Eh? Que va a regular, va a regular. O sea, ya me he pasado, ¿no? Voy a dejar que acabaras las recomendaciones que eran muy bonitas. Sí, 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 solamente para que veáis que lleva esta camiseta, porque creo que también, ¿no? O sea, no es lo mismo mostrarlo así, sino así, ¿no? Y luego toda una serie y hay otras… se habla de otras mujeres que ejercen la prostitución, ¿no? También recuerdo recientemente, pues, un reportaje sobre una mujer que había empezado a trabajar en el McDonald's y luego había decidido que era mejor ejercer la prostitución, ¿no? Entonces, querría… nosotras nos planteamos, realmente, cuando estamos pensando en una… ¿no? En un desplazamiento de los marcos de sentido, si es este tipo de información la que tenemos que hacer. Yo creo que lo podemos luego discutir. Tengo muchas más cosas, pero ya era meterme ahí en el tema de la trata, que yo creo que ya no tengo tiempo, ¿no? Porque era sobre la publicidad sobre la trata, pero será en otra ocasión, ¿no? Bueno, luego seguimos… luego va a haber un poquillo de debate y seguro que alguien pregunta por ello. Vale. Y si no te pregunto yo, que ya me lo quedo. Vale. Solamente para terminar, que, como decía, quizá hemos de ser valientes también en el sentido de buscar a esas mujeres que ejercen la prostitución, que son supervivientes. Ahora ya sí que están hablando más los supervivientes de violencia de género en la televisión, ¿no? Por ejemplo, no tanto en el ámbito de los talk shows o de los reality shows, sino en otros contextos, pero debemos plantearnos. Y siempre, como dice Patricia Simón, dado que ella trabaja mucho con víctimas de todo tipo de conflictos, que eso sí que no implica la inmediatez. O sea, una víctima nunca la puedes meter prisa. Has de tomar el tiempo suficiente como para saber si finalmente quiere hablar, en qué condiciones, y qué vas a hacer tú para respetar absolutamente su testimonio, para respetar la dignidad de su testimonio. Así que os animo a que seamos valientes y sigamos trabajando en esta línea. Gracias. 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 Gracias a Chema por invitarme a esta Mosa Redonda y animo a Diana. No sé si has ido a la comisaría policía o no. Yo hubiera ido, pero no. Yo a la tarde, pero estaba pensando hacerlo ahora. Porque estas cosas hay que denunciarlas, ¿no? Bueno, como decía Chema, yo voy a hablar un poco de la vertiente de la discapacidad. Os situaré un poco en el entorno en el que me muevo. Yo soy director general de una agencia de noticias que se llama Serri Media, es una agencia como Grupa Press o como EFE. Emitimos más de 200 noticias al día y nuestra característica es, denominamos la agencia de lo social, del periodismo social, del que varios de vosotros o muchos de ustedes que me imagino que conocen o tratan aquí en la facultad de periodismo. Nosotros, de esas 200 noticias, aproximadamente la mitad son de temas sociales. Temas sociales son la sanidad, educación, inmigración, mujer, igualdad, prostitución y, por supuesto, discapacidad, dependencia. Con lo cual dedicamos una buena cantidad de noticias a lo que pasa diariamente en el mundo de lo social. Por supuesto, lo social sin la economía y sin la política no va a ningún sitio. Por eso también informamos de lo que está pasando en este país ahora mismo, especialmente y sobre todo el tema de Cataluña, que lo invade todo. Y decía que hay que hablar de eso porque al final lo social tiene una repercusión económica, una ley, tiene un desarrollo, lo aprueba un gobierno, va a un parlamento y luego tiene que aprobarlo ese parlamento con un contenido económico. Si no hay contenido económico, una ley social no va a ningún sitio. Llámese, por ejemplo, la ley de dependencia. Su principal no virtud es la falta de un presupuesto económico adecuado para que las personas con dependencia puedan estar tratadas en una residencia, en un servicio público. La agencia de noticias tiene casi 30 años, tiene 28 años. En Coropaya tenemos una trayectoria larga. Como decía, somos la tercera agencia de noticias a nivel nacional. Y nos preocupan estos temas sociales. Y cuando venía para acá esta mañana, antes de venir, yo mismo pensaba cómo voy a hacer la conversación con vosotros o con ustedes. Lo que me llamaron de usted me suena raro, ¿no? Pero bueno, prefiero llamarlo si nos importa de tú. Y pensaba, bueno, pues voy a hacer una especie de reportaje. Vamos a hablar del título de la jornada llamada Contra contar sin odio, odio sin contar. Y hace poco estuvo en nuestra agencia una persona que se llama Esteban Ibarra. Esteban Ibarra es una persona muy conocida, aunque ya es mayor, por supuesto no por vosotros. Pero es conocido sobre todo en la última etapa de su vida porque preside un movimiento que se llama Movimiento contra la Intolerancia. Como veo que muchos tenéis ordenador, os rogaría que aparte de poner de serie media a ver lo que es, que pongáis Movimiento contra la Intolerancia y veáis también lo que es el Movimiento contra la Intolerancia. En este fin de semana han ocurrido varios aniversarios. Casi todos han ocurrido en el año 92. Creo que vosotros no habéis nacido en el 92, también ni habéis nacido, ¿no? ¿Alguien nació en el 92? O sea que sois mayores, menores, quiero decir, de 25 años, ¿no? En el 92 hace justo 25 años. Se produjo un incidente en España que fue brutal. Se produjeron varios incidentes. Uno que fue brutal fue la muerte de unas niñas que se llaman Niñas de Alcácer, un pueblo de la comunidad valenciana. Que fue brutal por las consecuencias, ¿no? En primer lugar, por la muerte de tres chicas asesinadas vilmente. Y lo que conllevó ese movimiento, ¿no? Sobre todo en las televisiones ya de entonces, ya había televisiones privadas entonces, se montó un debate interesantísimo de cómo se debía tratar el tema de la muerte de unas niñas por un caso de violencia brutal, en este caso de género, ¿no? Acarreó un debate, como os digo, interesantísimo. Porque en las televisiones ataba el tema con un apetito show, como un espectáculo, ¿no? Esto generó una dinámica entre los propios periodistas muy dura, especialmente contra una televisión y contra una periodista. Pero además de esto, también se produjo aquí en Madrid, en Arabaca, el asesinato de una inmigrante, una dominicana, que se llamaba Lucrecia Pérez, que fue asesinada por un grupo de, no sé cómo calificarlos, de vándalos, especialmente un guardia civil, que cogió una pistola y la salió de una discoteca, le pegó un tiro y mató a Lucrecia Pérez. A raíz de eso, se creó el movimiento contra la intolerancia que creó Esteban Ibarra, que tuvo una presidenta de honor que se llamaba Birgitta Fritman, que fue una persona que estuvo en Auschwitz, en su presidente de Auschwitz. No sé si alguno había ido a Polonia. ¿Alguien ha ido a Polonia? ¿Ya ha visto Auschwitz? Es una visita absolutamente obligatoria. Si alguien va a Polonia y ve una ciudad estupenda que se llama Caracovia, que es una maravilla, probablemente sea la ciudad europea más bonita del mundo, hay que ir a Auschwitz, que está al lado, y ver lo que pasa allí. Porque es impresionante, según entras. Y bueno, además yo, el día que fui, fue todavía más impresionante porque había un grupo de niños judíos con la bandera judía rodeado de la bandera judía y unos profesores explicándole lo que era Auschwitz. Y era impresionante porque era una demonización del mundo contra el judío. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención porque tú vas a Auschwitz para justamente luchar contra el odio, ¿no? Y a estos niños jóvenes judíos le están metiendo el odio en el corazón diciendo que habían sido víctimas de un holocausto que fue multado. Bueno, no lo niego, pero esa incidencia del odio en la formación me parece todavía más brutal. Bueno, repito, Esteban Ibarra crea un movimiento que se llama Movimiento contra la Intolerancia hace 25 años. Es un movimiento muy activo, tiene pocos fondos, pero bueno, es muy activo. Y todos los años hacen lo que denominan ellos un informe Raxel. Este informe se creó en el origen, pues, para hablar de racismo y xenofobia, a raíz lo de Raxel, pero siguieron sumándose más cosas como para hablar de antisemitismo, de islamofobia, por ejemplo, de enofascismo, de intolerancia en general. Y este movimiento es una defensa de los, bueno, de los derechos humanos. Ellos quieren comentar un discurso contra el odio y contra la intolerancia. Quieren que haya muchísimo cuidado con la libertad de expresión, sobre todo últimamente con las nuevas redes sociales y con internet, donde la libertad muchas veces es una agresión, y aquí Javier ha puesto una serie de pantallazos, ¿no?, de cosas que se pueden hacer en redes sociales, y luchan contra el antisemitismo, contra los refugiados, contra el terrorismo, contra la discriminación en general. Proponen hacer también una propuesta, que es una ley integral contra el delito de odio, una ley de igualdad de trato y no discriminación, y diversidad. La han propuesto varias veces a diferentes partidos políticos, pero bueno, no va a ningún lado. Y en su página web, si la veis o tenéis curiosidad de verla, ahora o más tarde, ellos hablan de diferentes fobias, o sea, odio hacia una persona, ¿no? Por ejemplo, homofobia, que como sabéis es un odio hacia lo homosexual, transphobia, un odio a los transsexuales, agorofobia, un odio al pobre, yo no conocía esta palabra, misoginia, esta es una palabra un poco más conocida, que es un odio hacia las mujeres o a las niñas, y aparece un término nuevo que yo sinceramente no lo conocía, y mira que tratamos un tema de la discapacidad hace muchísimos años, que es disfobia, que es un odio hacia la persona con discapacidad. Bueno, pues sabéis qué lugar ocupa el odio hacia las personas con discapacidad en el informe Raxel, que hace todos los años el movimiento con talento de tolerancia, ¿sabéis qué lugar ocupa? ¿Alguien puede decirme o pensar en qué lugar puede ocupar? A decir una palabra, un número, uno, dos, tres, cuatro, ¿qué número creéis que puede ocupar? El quinto, ¿alguien más? Bueno, disfobia ocupa el tercer lugar. A mí me llamó la atención, tampoco pensaba que había. Nosotros que estamos conviviendo con personas con discapacidad, no me imaginaba yo que hubiera este odio, el tercer lugar, la persona de barbaridad. Bueno, en cuanto a números, aproximadamente agresiones que han ido, han llegado al Ministerio de Interior, por eso también hay que denunciar las cosas, solo ha habido 225 agresiones, denunciadas a Interior. Traía un titular de un periódico muy importante, como es El País, por eso yo creo que tiene más relevancia todavía, que titulaba, ¿os acordáis de Bárcenas? Que estaba tan de moda y que va a salir ya por fin la sentencia definitiva, de a ver si es dentro de poco. No sé si os acordáis que hubo una persona que secuestró a la familia durante un tiempo en su casa. El sujeto fue hace unos años. El titular del país fue Un discapacitado secuestra a la familia de Bárcenas en su casa. Yo cuando me empecé a leer el texto y lo único que podía haber vinculado con algo de la discapacidad es que en el propio texto decía que el intruso, que daba incluso el nombre, cosa que hay que tener cuidado, porque no siempre es oportuno, ¿no? Primero hay que saber si es la persona que cometió el delito, si no, muchas veces se recomienda que solo se dan los nombres con los puntitos, ¿no? Con las iniciales, no con el nombre, ¿no? Pues decía que el intruso tiene problemas psiquiátricos y bastantes antecedentes. Es decir, que no había en ninguna parte del texto, que era una página entera, no había ninguna conformidad ni confrontación de que esta persona tenía discapacidad para ponerlo en el titular, ¿no? Le mandé un mensaje al director del periódico, le dije, mira, estoy cometiendo una barbaridad porque esto no es real, ese titular no es real. Bueno, automáticamente cambió el titular y puso un delincuente, que eso podía ser, porque dice que tenía antecedentes, un delincuente secuestra a la familia de Bárcenas en su casa. Es decir, no condenes a las personas con discapacidad y no las víncules con la delincuencia si no es así, si es una barbaridad. La suerte es que por lo menos rectificaron y no se siguió produciendo el mismo titular, ¿no? Pero insisto que es una barbaridad condenar a la gente sencillamente porque alguien comete delincuencia y condenas a un montón de gente por algo que no ha cumplido o no ha realizado. Se producían más titulares, por ejemplo, otro decía de denuncias que se habían producido hacia personas con discapacidad de llamarles minusválidos de mierda todos a la cámara de gas. Y esto lo había pasado aquí al lado en Fuenlabrada, donde está la Universidad Rey Juan Carlos. Y luego un caso que se había producido en Madrid en el que un ciego, una persona ciega había sido agredido a Madrid por un nazi y le había llamado Asurias, Coria, no sirve para nada. Esto se está produciendo a día a día de hoy y en la historia, en la historia de ese Auschwitz, Hitler acabó con la vida de personas que tenían síndrome de Down o ciegas, personas con discapacidad. Y en España, que esto yo tampoco lo sabía, en los años 40 había un sitio que se llama Instituto para la Higiene Racial y eliminó a 300.000 personas con discapacidad. Lo estoy llevando al extremo. Pero eso se ha producido. Y también hay que recordar un poco también la historia para pensar que no se pueda producir más. Pero a mí este informe que hace el Movimiento contra la Intolerancia en estas denuncias, en estos más de mil casos de denuncia, me parece impresionante porque yo, mi agencia, que tiene dos objetivos, cuando desde que se creó uno es hablar del periodismo social, que os he comentado antes, y otro permitir que personas con discapacidad trabajen como cualquier otro, pues claro, podéis imaginar, yo convivo eso con un ciego, con un sordo, con un chico que va en una serie de ruedas y es un lujo. Es un lujo porque es una relación de la diversidad de personas de distinto origen, de distinto lugar, que trabajan como cualquier otro. Son profesionales como los demás. Si no fueran así, no trabajarían en nuestra agencia. Por eso somos, como nuestro propietario, que es la ONCE, somos un caso único en el mundo. No hay un caso similar al nuestro, pero os aseguro que es un privilegio. Incluso os recomiendo, si algún día queréis, que ya se ha producido alguna vez, que vengáis a nuestra redacción y conozcáis lo que hacemos en Serie Media porque de verdad anima a que todos somos iguales y que todos somos diferentes. Y yo no voy a enrollar más porque creo que se ha enrollado bastante mis compañeros y creo que más interesante la conversación con vosotros es que os apetece. Y por también seguir la actualidad y que siempre me gusta y que me gusta mucho el cine, aunque últimamente no veo demasiadas películas porque no hay películas que me interesen, pero ayer por la tarde vi una película muy interesante. Muy interesante. Se llama La librería. ¿Os suena? Bueno, con la librería la ha hecho una directora que se llama Isabel Coisset, que es una catalana. Volviendo al tema catalán, está muy de actualidad lo que cuenta la librería. La historia es una chica en un pueblo de Reino Unido que quiere abrir una librería. Es una persona viuda y le gustan los libros y quiere eso, sencillamente abrir una tienda y se encuentra con mil problemas, que es increíble. y bueno, la película es un lujo porque muestra el lado cruel de las personas y por otro lado es un orgullo porque muestra la defensa del coraje de las personas. Así que os animo a que vayáis al cine y que vayáis a ver la librería. Muchas gracias. Muchas gracias. Este no funcionaba. Muchas gracias, José Manuel. Yo les voy a hacer una pregunta primero a todos ustedes. Quiero que levante la mano el que había oído hablar del concepto discurso del odio antes de este curso. Bien, espera, sigo con la segunda. Antes de llegar a esta universidad. Uy, ya han caído muchos. ¿Ustedes creen que el concepto discurso del odio lo conocen siquiera nuestros compañeros periodistas en los medios? Pueden contestar en voz alta. Sí, no, no, sí. Fuerte. Bueno, pero entonces la pregunta es la traslada a los tres expertos periodistas. ¿Nos falta contar a nuestros propios compañeros qué es lo que están haciendo? ¿Nos falta demostrarles qué es lo que están haciendo? ¿Bien o algo? ¿Quién quiere? Bueno, pero hacer preguntas, de verdad que aquí hemos venido a contestar a Cheva. Bueno, yo no creo que lo mío de comunicación españoles, sinceramente, bueno, hay estudios que habéis hecho vosotros, ¿no? Por regla general, o como norma ya, un odio a hacer los demás. No lo creo. Es cierto que, bueno, pues si entras en contenido particular, pues hay veces que hay una desinformación del periodista, ¿no? Muchas veces, sobre todo en dos temas, ¿no? En el contenido y en la forma de contarla, y quizá el problema de eso es la falta de especialización. Yo siempre digo que el desarrollo del buen periodismo o del periodismo que sea más cercano a la ciudadanía es aquel periodismo que está más especializado y que se centra más en lo que se produce, ¿no? Pero no creo que haya un sentimiento de odio del periodista cuando se acerca a una noticia, ¿no? Ni que haya un resquemor hacia esa otra parte. Al contrario, puede haber, a lo mejor, un desconocimiento del mismo, ¿no? Y creo que es así. Otra cuestión, otra cuestión son las redes sociales y otra cuestión es el periodismo espectáculo de la televisión que hace mucho daño a la profesión y es verdad que en la tele, pues muchas veces se va, incluso en estas tertulias en las que son tan tensas, pues se va hacia extremos para forzar el debate y para forzar la audiencia. Bueno, a ver, yo creo que hay una parte de la que somos responsables y que creo que sí que hay que ponerle enfrente del espejo, ¿no? Algunas veces nosotros recurrimos a, bueno, a esto que se dice, ¿no? Que si criticamos a un negro es racismo, si criticamos a una mujer es machismo, pero si criticamos a un musulmán o a un árabe es libertad de expresión. Esto es así, de hecho, esto es así y denota en cierta manera bueno, una falta de formación. Yo creo que hay que, esto no puede, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí no puede ser solamente un evento al que venga los alumnos puntualmente. Estas cuestiones tienen que estar en el currículum educativo. Hay muchas cosas que podríamos quitar de lo que está estudiando el periodismo. Yo he estudiado periodismo, sinceramente, vamos a ser sinceros, hay mucho que cambiar. Quizás tendríamos que dar una vuelta completa a ese currículum educativo y formar a ciudadanos críticos. A coger una cámara lo vais a aprender haciéndolo, a editar lo vais a aprender haciéndolo, las cuestiones técnicas se aprenden haciéndose. Eso no es lo importante realmente del periodismo. Vosotros tendríais que formaros en tener una capacidad crítica, no solo vosotros, vosotros especialmente, sino la ciudadanía en general. ¿Cómo es posible que estemos abandonando la filosofía en las escuelas? ¿Cómo es posible que tengamos una población joven muy formada en capacidades técnicas pero que no sepa, sean capaces, por ejemplo, de hacer un avión pero no sean capaces de discernir si lo están haciendo para la guerra o para la paz? Es que es importante, es que lo fundamental es la filosofía, hay que cultivar las letras, las humanidades. El resto se puede aprender, el resto son cuestiones técnicas, da igual, pero mucho cuidado porque podemos utilizar esas cuestiones técnicas para hacer el bien o el mal. Necesitamos crear ciudadanos críticos en general y especialmente en el periodismo. Entonces, repensaros mucho siempre las cosas, cuestionaros siempre el por qué y el para qué, eso es fundamental. Yo soy consciente de que los medios de comunicación algunas veces desde las organizaciones como que nos cabreamos mucho con los medios que hacen cosas que nosotros las vemos muy evidentes y bueno, somos conscientes de las prisas, de los ritmos, de las propias dinámicas, pero creo que hay que ponerse las pilas sobre todo en las universidades. Hoy que estamos en esta universidad, a los profesores y a la gente de la universidad darle un vuelco y vosotros exigirlo como alumnos y alumnos estáis pagando, por ellos y además cada vez más exigir que os enseñen a discernir las cosas buenas de las cosas malas, que no perdáis vuestro tiempo. Yo creo que eso es fundamental y los profesores tienen una responsabilidad importante en eso, sobre todo porque de vosotros dependemos. ¿Cómo vamos de tiempo organización? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Eh? 15 minutos nos dan para la sesión. Hola. Soy de México y quisiera preguntarles sobre, no siempre hayles un consejo, ¿cómo llevar a cabo este discurso que ustedes están llevando de no violencia hacia mi país? ¿Cómo poder llevarlo de una forma distinta? Porque en el caso de los feminicidios, que es algo que prácticamente todos los días distinta, ¿cuál paga la visión de la víctima? En vez de, no sé, buscar otra forma en la que los medios tratan sobre esto. Es que tu país es otra dimensión, ¿no? Estamos hablando de otro mundo. ¿Qué horror? ¿No eres periodista? Periodista de... Es que te lo digo porque yo he conocido testimonios de... Bueno, México es el país del mundo donde más periodistas mueren cada año. He escuchado testimonios de compañeros tuyos, por ejemplo, una chica que tuvo que seguirse de México y en España porque trabajaba en un periódico en la zona de Juárez y no podía no podía fiarse no de su compañero, no del alcalde, no del camarero, no podía fiarse ni de su padre. Y vive en España. No sé, el caso de la violencia en tu país, desgraciadamente, está en otra dimensión, ¿no? Creo. Eso no quiere decir que no haya salida, que se ha puesto un buen día. No quiere decir que no haya salida. Sí. Es verdad que están muriendo asesinados muchos periodistas por esas y otras cuestiones, ¿no? No quiere decir que no haya salida. Yo creo que algún ejemplo os van a poner de ello. Sí, yo simplemente apuntar que algunas veces nos parece, pues eso, México, la cantidad de asesinatos que hay a periodistas, ¿no? Y bueno, el tratamiento da mucha información. México es un, bueno, es un Estado que no tiene Estado en muchas en muchas de sus regiones, ¿no? Y eso aparece en otras muchas cosas, ¿no? Aparte de todo el pasado colonial que ha tenido, ¿no? Pero no deja de ser un territorio de este mundo y no deja de estar habitado por personas. es decir, aunque nos parezca que es otro mundo, es el mismo mundo y son las mismas personas y es la misma sociedad patriarcal. Las raíces se hunden en lo mismo y es la consideración de la mujer como un objeto y no como un sujeto. Y en ese momento se racializa esa persona, esas tres categorías de exclusión, La unidad, todas las mujeres, una unidad negativa y inasimilable, ¿no? Y no forman parte de esos sujetos políticos, ¿no? Que tienen su propia voz, que tienen su propia visión o como visión del mundo, ¿no? Aquí lo sufrimos de una forma determinada, tenemos nuestro pasado histórico y en México es totalmente distinto, pero uno de sus raíces es lo mismo que es el patriarcado. Bueno, yo ahí te diría que sobre todo utilizaría, llevaría, bueno, indagaría sobre qué hay en tu país que nos hablas mejor, ¿no? Sobre si desde el ámbito periodístico se ha trabajado para hacer una mejor información y yo sé que en España sí se ha trabajado, de hecho, cuando contamos esto en congresos internacionales llama la atención que en España haya tal sensibilidad por intentar informar bien, ¿no? Tenemos ahí desde los años 90, a finales de los 90, mucho trabajo hecho. Entonces, yo trabajaría sobre eso, o sea, tomarnos de verdad que las guías que se han realizado, los seminarios que tienen una, que se pueden utilizar, no es un papel rojado, ¿no? Entonces, en las facultades también mucho alumnado me dice, cuando hacen TFG, es que, jolín, pues voy a hacer una guía sobre cómo informar sobre violencia de género porque me hubiera gustado que a mí me hubieran, al menos, hablado de estas guías o si hubiera hecho algo, ¿no? Hay como esa carencia de no tengo herramientas. O sea, a veces, por supuesto, estamos en el contexto patriarcal que estamos, tenemos estos imaginarios, pero, claro, si encima no ofrecemos herramientas para intentar informar de otra manera, pues yo verdaderamente me creo esas herramientas. Ahora, lo que veo es que, luego, se trasladan o no, pues hay que ver, en España, no estamos tan lejos, o sea, el español tiene una serie ahora que está haciendo sobre todo a los asesinatos que intentando, dice, recuperar la historia de las mujeres asesinadas, ¿no? Como un acto, es que no he encontrado exactamente, bueno, aquí hay una recopilación, como veis, los titulares son todos de este calibre, ¿no? Son todos de ese estilo, ¿no? El acuchillado, el lenguaje violento, ¿no? Pero, igualmente, cuentan detalles absolutamente escabrados sobre la vida de la víctima, sobre la vida del agresor igualmente de cómo aparecen los cuerpos, o sea, recuerdo relatos que se asemejan, ¿no? Estos relatos sobre el feminicidio, ¿no? Que creo a los que tú te refieres donde se dan absolutamente detalles, pero esto hace dos días en España, una mujer que apareció en el maletero de su coche como las piernas que colgaban, etcétera, esto todavía sigue ocurriendo en España a pesar de ese contexto, con lo cual, cada vez me tengo que creer más que debemos incidir en formarnos previamente a ser periodistas y por supuesto también cuando lo estamos viendo, ¿no? Que sea algo que está ahí constantemente, o sea, como que debemos, o lo que ha planteado él, la cuestión del espíritu crítico, si salimos de las facultades con espíritu crítico y con esas herramientas e igualmente esas herramientas trasladarlas, ¿no? Ver muchísimos ejemplos, creo que eso ayuda, ¿no? El ejemplo, la antítesis de lo que podríamos hacer con ese ejemplo, ¿no? Yo esta serie de español, no sé, la tiraría por la ventana, claramente, ¿no? y haría otra cosa completamente diferente si verdaderamente quieres tener esa idea de la reparación de la víctima, si quieres reparar, por supuesto, no hacer nada de esto y no contar, recuerdo un relato de una mujer que trabajaba en un cole y contaban detalles absolutos y ella fue la que de ese mismo relato hablaban de sus piernas comunes, ¿no? Y creo que hay que hacer la antítesis, entonces, indagaría en todo lo que hay y me lo creería, de verdad, si intentaría hacerlo de otra manera. Y ya se ha venido cosas buenas en su país, también se ha venido en este sentido, No sé si conocen lo que ha ocurrido en Argentina con este asunto, muy interesante también de investigar porque está movido por periodistas y eso es el efecto copiar cosas que siempre funcionan. Había una última cuestión por allí. Yo solo recordaré en México está el colectivo de periodistas en pie, son un ejemplo, hacen cosas muy buenas y si hay que hacer algo, si tuviera la oportunidad de hacer algo, ella sería la persona quizá indicada, ¿no? para ayudarte a investigar un poco, a conocer un poco, sobre todo la cuestión de feminicidio, ¿no? Y después recordaré que hay una guía que ha salido hace poco que edita la tarea con Oxfam precisamente sobre violencia de machistas. Es muy buena, es interactiva y bueno, la verdad que podéis jugar con ella y te darás clave, ejemplos para que me ve que la consulté. Hola, sí, bueno, yo primero quería decir si podéis volver a la información sobre el club de Mariano Rajoy del Washington Post. Que me he fijado a ver si lo veis, ¿cuál es una de las tendencias? No, la de Mariano Rajoy. La de Mariano Rajoy. Una de las tendencias que aparecen a la derecha, ¿no? Aquí es corno, con y sin maquillaje, con. Y yo entiendo que son los artículos más vistos del momento. Entonces, para mí, sí, hay mucha de la sociedad en la que vivimos. Y luego, voy a plantear una pregunta sobre la prostitución, ¿verdad? Uno de los argumentos que defienden a aquellos que están a favor de la legalización es que hay mujeres que lo ejercen de manera voluntaria. Y yo me pregunto si de verdad hay mujeres que lo ejercen de manera voluntaria o son factores externos los que le llevan a crecerla como a la situación económica. Y en relación con esto, que si de verdad se hace de manera libre y se plantea como una profesión como cualquier otra, ¿por qué son las mujeres las que venden su cuerpo y los hombres las que lo consumen y no es al inverso? Gracias. Bueno, siempre me estás preguntando que yo creo que estás planteando una postura, ¿no? Realmente. O sea, yo no he decidido ninguna postura. Si me preguntas la mía, te la digo. Yo soy abolicionista, nunca pensaría que una mujer lo hace voluntariamente, por eso he hablado de las comillas y creo que incluso cuando Podemos lo hace, está... Creo que quiere poner las comillas, ¿no? Entonces, a mí me parece que tus preguntas son más bien, como un posicionamiento, el mío es este y, vamos, no he venido a defender ninguno, sino que cuando hablo de los posicionamientos de abolicionismo, pro-regulacionismo, ¿no? Pues esto y... Y dentro de nuestro colectivo de investigación pues tenemos diferentes posturas, lo que sí intentamos, claro, nos hemos planteado inicialmente, bueno, cuál es nuestra postura porque nosotras también, ¿no? Tenemos nuestra visión, pero como investigadoras lo hemos aclarado, cada una se aproxima desde un sitio e intentamos que nuestras investigaciones no se impregnen de las visiones particulares de cada una, ¿no? Sino que en este caso estamos indagando en cómo las periodistas se posicionan al respecto y ahí no entrar. Pero, vamos, es que en tu caso no te respondo porque como te digo me parece que tú lo estás afirmando y además yo comparto tu visión. Bueno, vamos cerrando, si os parece, lo primero un aviso de la organización, no os olvidéis cuando salgáis o cuando volváis de firmar a la salida porque así podremos hacer muchos salados como este tan bonitos, eventos de equipo, salir con vosotros a los medios, hacer cosas más allá de las aulas, así que por favor firmar a la salida. Luego, para que nos vayáis con este bajonazo que os han pegado, vamos a hacer el oficio más bonito del mundo, nos vamos a dedicar al oficio más bonito del mundo, lucharemos para que estemos por encima del mileurismo pero no os podéis ir con este bajonazo, hay que ser positivos, si esto nos gusta incluso a un chaval de 12 años que salió de un pueblo de la provincia de León pues se puede, hay que luchar por ello si os gusta. Y luego ya cerramos, voy a dar los tres titulares de los tres compañeros que yo me he quedado, seguro que los vuestros son mejores, me ha gustado mucho lo que ha dicho Javier de que tengamos cuidado con convertirnos en voceros del odio y también que evitemos ser correa de transmisión entre los voceros del odio es algo realmente interesante. El concepto que ha comentado Diana de llevamos una mochila, una mochila de periodista, una mochila de sentido común pero también de mucha profesionalidad y de mucho conocimiento y esto es necesario. Y José Manuel ha hablado de otra cosa también muy importante, cuidado con los titulares como los que yo estoy dando, un poco simplificando todo porque provocan que arrastremos a situaciones difíciles a mucha gente. Estamos hablando de personas y como estamos hablando de personas yo os añado que cada vez que hacemos una información tenemos que tener un segundo, un segundo para pensar que estamos hablando de personas. Un segundo antes de darle el dedito, antes de montar la pieza, antes de lanzarla, porque creamos ese imaginario del que nos da aquí. Así que muchas gracias Diana, Javier, José Manuel, muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.